Amigos de la voz eburina, su amigo Iván González, esta vez estamos con la grata compañía del actor Julián Falconi. Bienvenido Julián. Gracias. Vamos a empezar nuestra entrevista preguntándole a Julián sus orígenes. Julián por favor, ¿dónde naciste? ¿dónde estudiaste? Coméntanos por favor tu trayectoria inicial. Ok. Bueno, primero agradecer por la entrevista, gracias. Bueno, yo nací acá en Madranco, soy del 1 de abril del 86. Bueno, toda mi vida he estado acá, he estudiado en el colegio, en varios colegios hasta el día, Manuel Montero Bernales, que era primaria, era mixto, toda mi primaria estuve, después estuve dos años en el colegio Nicanor, que antes era experimental, y después fue Nicanor Rivera Cáceres, estuve dos años ahí, después estuve en Reino de España, y después de eso terminé un otro colegio que era, creo que mejor me caigo, ¿no? Después terminé un colegio que era privado, que se llamaba Jesús Salvador, que quedaba por Enrique Badrón, que ya no existe ese colegio, pero han hecho un edificio ahí, lamentable, ¿no? Quedé un edificio, pero bueno. Y bueno, eso básicamente, he estado acá en Barranco mucho tiempo, con mucha gente artista, he nacido en una cuna, pues acá, de artistas. Tu nombre artístico es Julián Falconi, ¿verdad? ¿Cómo así tú adoptas el nombre de Julián Falconi? Y coméntanos, por favor, ¿en dónde naciste exactamente? Bueno, yo nací acá en la clínica que era de Irma Morón. Irma Morón. Claro. Y bueno, ¿cómo yo me adopto el nombre, el apellido de mi abuela, en realidad? Tu abuela es Leonor Falconi. Claro, ella es Leonor Falconi. La poetiza. Claro. Ella es compositora, pues, ¿no? Lo que pasa es que yo como me dedico a la actuación, siempre decía Julián Araníbar, por parte de mi papá, ¿no? No, Julián Napurí, no, no, no sé. Entonces, yo dije, mi abuela siempre me ha apoyado en lo que a mí me ha gustado, pues, que es el arte. Y era una... porque son contadas nada más las personas que me han apoyado en esto, ¿no? Un día le comenté y le dije, mira, quiero mostrarte mi rey, ¿no? Que es un book con mis actuaciones. Yo ya venía de Argentina. Ajá. Y ahí sale, pues, le muestro en mi computadora, le digo, mira, mi rey, Julián Falconi, ¿le ponen? Falconi, me dice, sí, me ha puesto así como tu apellido. Le digo, ay, qué bien, se alegró, pues, ¿no? Claro. Se alegró, se dice, qué lindo, me encantó tus actuaciones, que está muy lindo, que no sé cuánto, te va a ir muy bien, me encanta. Entonces, siempre, este, era, en honor a ella, ¿no? O sea, era como un tributo a ella el hacerme llamar Julián Falconi. ¿Cómo así nace en ti o quién te inspira a dedicarte a ser actor? Uno de ellos era mi abuela, ¿no? De todas maneras. De todas maneras, mi familia, todos eran muy, los Falconi, por ahí, todos eran, si bien, o sea, todos artistas, y algunos no, pero sin embargo tenían esa vena ahí y eran súper alegres en las reuniones, en la casa de mi abuela, cantaban, tocaban la guitarra, recitaban, me acuerdo de muchas cosas, muchas anécdotas. Y yo, bueno, siempre de pequeño iba, pues, ¿no? Y los miraba, pues, ¿no? Y yo, qué viola, qué bacán que esto sea así, escuchaba tocar y la jarana y todo, siempre ha sido, ¿no? Eso siempre me ha quedado en la cabeza. Y, bueno, siempre he visto, me iba, me escapaba, a veces tengo una anécdota que me escapaba al Mochagraña de Barranco. Claro, sí. Cuando era, tenía, ¿cuántos años tenía? Tenía 10 años, por ahí, más o menos. Y tenía un amigo, siempre andábamos por ahí, también Barranquino, el Karate de Grau, Daniel, que también es percusionista, toca todo lo mismo, cajón y todo eso. Y, bueno, andábamos mataperreando por ahí y nos metimos, vamos, vamos, que no sé cuánto, al Mochagraña. Esto parece medio Hollywood, ¿verdad? Pero te lo voy a contar porque es cierto. Parece una historia de, ¿no? Una película, pero llego a entrar al Mochagraña y me metí por un lugar donde, mira, yo conozco esto, que no sé cuánto, que acá podemos ver la obra, que no sé. ¿Qué obra? Yo no sabía nada. ¿De qué estás hablando? No, que acá, mira, lo que te va a gustar, que no sé cuánto. Yo no entendía, pues, yo veía un montón de personas gritando ahí, no sé cuánto, y bla, 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 y bla, bla. Y otros llorando, y no sé cuánto, y estamos ahí arriba. Y se veía a través de un hueco, pues, ¿no? Se veía que había un grupo ahí y que estaban todos, este... Trabajando. Trabajando, haciendo algo que yo los quería locos, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen? Esto, y el público estaba hacia un lado, ¿no? Porque, qué, 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 qué loco. Y ahí fue que me gustó, porque me quedé ahí, y mi amigo se quería ir, y él, no, no, yo me quedo, me quedo. No, pero ¿qué vamos a jugar, que no sé cuánto? No, no, yo me quedo, me quedo. Ah, ¿por qué te traje? Entonces, al final discutimos y se fue, y me quedé ahí yo mirando. Hasta que en un momento ya, ya justo estábamos llegando como ya para terminar la obra, y ahí todos salían, y aplaudían, y guau, ¿no? Y bueno, de ahí yo me bajé y todo, y no sabía por dónde salí. Pero bueno, al final... Y creo que eso también, eso fue una de las cosas que también me marcó mucho, porque seguí mucho tiempo a muchos artistas. Yo los veía, en ese tiempo estaban en buenas producciones y todo, pues en su gran apogeo, ¿no? Claro. Todos los artistas que hoy en día son reconocidos nacional y internacionalmente, ¿no? Y bueno, siempre yo era como el chiquillo que iba a pedir autógrafo al capo, qué sé yo, Roberto Amor, Alberto Isola... De la época, pues. De la época, pues, este... Tremendos actores también, ¿sí? Sí, tremendos actores, y había muchos muy buenos actores en esa época. Y no recuerdo ahorita el que le decían... Ah, Lertora, Lertora. Jaime Lertora. Sí, sí, un maestro. Sí, un maestro. Yo siempre admiraba mucho Jaime Lertora, estaba de... Alberto Isola, que era un capo, y Roberto muy capazo, capazo siempre. Y muchos artistas muy buenos, de todos, o sea, jóvenes y de todos, de todos, eran muy, muy buenos. ¿Cómo así llegas a Argentina? Bueno, a ver, esto fue un momento de mi vida que nos ha... Viste que siempre nos toca que... Yo salía de trabajar... Yo trabajé en el Ministerio de Cultura tres años. Ok. Tenía... Creo que entré hasta con 17. Ni podía cumplir... Ya estaba por cumplir 18. Igual me aceptaron. Tenía... Un poco quería viajar, quería irme a otros lados. Era muy bonito el ambiente, el tema de compañerismo, en ese tema era muy bonito, ¿no? Había días que era insoportable porque era una carga tremenda de trabajo y todo, pues, ¿no? Yo me dedicaba a lo que era asistente de la oficina. Entonces, todo lo que era archivo, registro de expedientes, de lo que es solicitudes para permisos, para zonas monumentales, ¿no? Entonces, bueno, dije, no, tengo que salir de acá. Salí, me fui y en un momento veo... Ahí es donde también me inicio en la actuación, ¿no? Porque ahí veo un cartelito cuando estaba en internet cerca de Mocha Graña, porque ahí mis pininos fueron en Mocha Graña. Bueno, entonces, leí un cartelito que decía, taller de iniciación actoral por Pietro Civile. Ajá. Ah, dije, esto me interesa. Me fue bueno. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Ahorita me he tomado mi tiempo. ¿Por qué no? Ajá. Así que fui al casting y todo. Dije, bueno, bacán. Mira, tienes que traer ese monólogo aprendido, bla, 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 y yo, ok. Aprendí el monólogo, sí, y di el monólogo, pa, y después, bueno, te vamos a llamar, y no sé cuánto, ok. Y, bueno, a los días me llama, porque ese mismo Pietro Civile, que ahora es mi amigo, y... Ah, sí. Y, este, me llama y me dice, bueno, sí, yo te veo con pasta para que puedas actuar y me gustaría que podés casa en mi taller. Y, bueno, en ese momento, no tenía para pagar la sanidad, la bien, porque había anunciado, güey. Entonces, pucha, dije, ok, ¿qué hago? Si quiero estudiar esto, necesito un medio tiempo de trabajo. Ok, me metí un colegio, la saco a liberos, ir a promotor, pues. Entonces, yo registraba a la gente, volanteaba, hacía de todo un poco, ¿no? Entonces, con eso pagaba, porque él me dio media beca. Me dio media beca, y entonces yo pagaba mi media beca con ese trabajo de medio tiempo. Entonces, mira, resultaba bien. Claro. Bueno, después, pasaron muchas cosas. Me enamoré, me fui de viaje con una chica argentina. Estuve en Cusco, me fui por allá, me fui por acá. Conocí Ecuador, Bolivia, llegué hasta Chile. Y desde Chile me fui a Argentina. Y en Argentina, termino con esta chica. Si lo ven, se llama Sabrina, pero hoy en día es una gran amiga. Ella es una gran, gran amiga, hasta el día de hoy está incondicionalmente conmigo, por medio de mensajes, ¿no? Y siempre cuando uno pasa por problemas o algo, siempre ella está ahí, pues, ¿no? Y bueno, después de que terminamos la relación, yo me quedé en Argentina y dije, ¿qué hago conmigo? Y entonces, bueno, voy a ver, ¿qué hago? Me quedé en La Plata, en esa una hora de Buenos Aires. Dije, me voy a meter un tallercito de actuación, claro. Ya, me metí un taller de actuación, dije, bueno, bacán, lo terminé. Y de ahí me fui a la Universidad de Cine, la Facultad de Cine. Y estuve de oyente durante un año. Estuve ahí y aprendí mucho lo que era, ¿no? Este, todo lo que era visual, ¿no? Cámara, sonido, era un poco difícil para mí. Pero, igual, aprendí mucho a escribir guión, a construir un guión, ¿no? Nada, y después me metí a una, como yo trabajaba a la vez, me tenía que tener clases de tres días a la semana, cosas así, ¿no? Entonces, me voy a San Telmo, y en San Telmo me matriculo a la Academia de Actuación para Cine. Entonces, yo nunca había hecho una cosa así. Y en la actuación para el cine, pues, ahí dije, guau, esto está bueno, porque me enseñan en qué plano tengo que actuar, respetar el eje, qué sé yo, el manejo de cámaras también te enseñaban. Entonces, era muy chévere, era un grupo muy bonito, muy lindo, muy buena experiencia con Emiliano Romero, seguro que lo estaba viendo ahora, no sé. Y sí, Emiliano Romero, un gran director en Argentina, y súper comprometido, ¿no?, con enseñanza, es un capo, es un capo. Sí, y bueno, más o menos eso es lo que yo estudiaba por allá, y sí, aprendí mucho de él, aprendí mucho de él en la Academia. Julián, tú, siendo barranquino, y habiendo transitado por Barranco también, que es un sitio bastante peculiar, porque casi toda la movida en Barranco invita a ser de alguna manera bohemio o apreciar el arte, ¿no? Barranco es un sitio inspirador. Qué bueno ver, mi meñita y el cobo de madre, mi meñita y el cobo de cuanta gente. ¿Se escucha todo? Sí, 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 se escucha todo el cobo de él. ¡Hala, chiqui! Con él he vivido en Argentina. Hemos vivido tanto tiempo en Argentina, ¿sí? Estas experiencias allá. ¿Qué tal, cobert? Sí, tranquilo, en la chapa. Sí, él me conoce todo, ¿conocen que yo me he dedicado a la canción? Claro, claro. ¿Y ustedes también están en Argentina? Sí, hemos vivido juntos. 8 años estamos por allá. Un saludo para Argentina, por favor. Sí, para la plata.